Más información www.mesmerism.info ¿Qué es eso? Pero no vamos los que están los que estás. Puedo beber hay personas que están listas. Pero no solo hay personas que pueden entrar en el angke. Para eso. Porque va a ser así ibupro. No solo tiene la que estar aquí. O sea, ya está. No es que no tenemosросcukles que se la todos nosotros. Esto no es muy cerca de que no nos ponen. No, esa es mejor información. ¿Qué es lo que está pasando con el papá? años y está nos hemos preparado dos buses gratis cada día de 5 de la mañana hasta la mañana hasta la mañana hasta la mañana hasta la mañana hay buses nos vamos a ir a las 9 de la mañana ¿Verdad? 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 200 pies würde ¿Verdad ¿Verdad? 8 lleg a 23 asesor del caso de embar childish ¿Verdad, vale? ¿Verdad, las que de embarcama las que estamos en room ¿Verdad? ¿Verdad se al 11 deur jimmy noBLE se va siente porque esta secondaria y desastrospec Meine que siempre duro desastrospec Muchas través de vosotros Chaves más desde los altos si mal saving si, todo tuvo que habíaimanido en Singh ¿A loiso en Sinceral,Dar Isto y no de este ¿Oh,y de este trabajo ¿37 posiciones de la ciudad? ¿37,de unían ¿ano ¿1,1 aat? ¿Una지? ¿ tantas de este trabajo Están quedando ¿ hotel? Ahora,합니다 ¿Escrarilles en investigación En la ciudad está en la ciudad, cuando hay solo un poco de 800 euros, cuando hay que pasarla a tu 200 euros. Cuando se llama en la ciudad cuidad, parece que si me puso y me puso. Entonces, la idea es que, si lo nos lleve en casa, cuando hay un mas en la ciudad, en la ciudad se lo le dices por un familia. Dicen que por ejemplo, que nos la damos a la jalan. Hay dos, hay dos, con suamina que no dormen. Es decir que hay dos, que no dormen. El de la jalan, de la jalan. Dur a Marundá, los comer todos, ¿o qué hay? ¿Para qué hay más? ¿Para qué hay más? ¿Para qué hay más? ¿Para qué? ¿Para qué hay más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? no no sí. Ah, sí, sí. Ya, sí, sí. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. en Kalimantan o en Papua todas las 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 para poder ir a hacer veras para niños de rumah y estoy en camino desde la Tierra desde la Tierra si 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 así si se publican en la que tenga de acción si no no, por ejemplo, en la como para vaya, la van a la les de aportes no, yo, si no, si no, muy bueno ¿Puedo hacer un poco? 15 metros de base, 1 de suelo de que sempit no hay WC, no hay kamar de mando 250.000, ¿no? En lugar que hay que lloran, no hay agua, no hay agua, no hay agua Pueden el agua, es de agua, es de agua Entonces, ¿por qué decir? Seguro. 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 잎a ngehadномar perempuan. Seguro. 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 Inengerungan panas. Seguro. Ternengerungan panas. Seguro taruhan d folkzo. 222 ke invece bakal di luay pe Hjidah. No hay sisa. Entonces, yo no entiendo. Entonces dice que nosotros trabajamos muy difícil en muara baru. Yo le voy a dar un bus gratis. Entonces, cuando ya está terminado, ¿cómo? ¿Muara baru yo así? Yo voy a poner de muara baru. Yo voy a mostrarles que trabajamos alrededor de situ. Yo voy a tocar. Entonces, ¿no? No puedo, no puedo tocar. Entonces, ¿no? Es que es la escuela de educación, ¿no? Es que Claro, Baby. Me voy a comprar gente en 2 juta por su mucho. con el ac se pasan en pasan en lift se ponen 2 juta kaya si pak itu ada 1200 unit, tambah lagi pak kalau 2 juta pak 2,4 miliar sebulan ya mat arie no gak mau, gak usah, pusing amat ya mat arie gratisnya itu 2 bulan pertama atau 3 bulan 2 bulan pertamanya, setelah itu sewa kita lihat kerjanya, sewo nya 150 ribu jadi 140 ribu itu semua rata dari bawah ke atas atau terlantai? enggak, sebetulnya bawah itu lebih mahal 400 oh 400, sampai berapa lantai dari bawah? makanya untuk kasus ini kita mau bisa rapahkan semua oh iya iya nasib-nasiban masuk jadi sistem undian jadinya soalnya kadang-kadang itu dibikin alasan untuk dia gak mau disana gitu sebetulnya pak ya, kalau kita ngomong jujur pak ya kalau saya miskin pak, cuma 5 lantai saya naik pak iya kecuali ada orang tua saya sakit sama seperti sekarang pak air di depan rumah saya segini pak saya paksa bapak ngantar makanan ke rumah saya pak emangnya bisa kita semua prokredit datangin seperti dari free order gitu pak logika kalau saya lapar setengah mati pak segini aja saya turun pak iya nyari masa saya mau mati di rumah saya air cuma segini kecuali ada buaya ada hiu, saya takut tak saya kira logika kalau bapak tenggelam bayi kapal kalau saya tenggelam bayi kapal di pulau, kapal lewat saya akan usahakan segala cara untuk manggil kapal itu cari saya masuk akan gak begitu kapal mendekat saya bilang begini, skoci dekat kasih makan saja terus bapak pergi itu namanya bukan mau diselamatkan pak anda memanfaatkan kesempatan dilayani dan gak bisa selamanya kan jadi orang lainnya seminggu belum ada kan dapuran di DKI yang mati kelaparan karena banjirnya semua belum lewat segini pak yang segini udah keluar kalau rumah bapak udah tinggal di atap pak pasti bapak ngomsi pak pasti lah saya udah pengalaman telepon udah kayak taksi aja saya dibuat dia jemput di sini, jemput di sini udah sampai gak ada orangnya kenapa? dia pikir kayak taksi udah sampai kelakson ting 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 kalau dia keluar gitu kalau kamu mau kamu tunggu dia luar dong terus begitu datang udah dinaikin dari orang lain ada lagi lebih gila lagi turun wooo kedinginan naikin nih saya liatin sampai darat dapet baju dong nanti ya apa? liat pilih turun lagi dia pak turun lagi dan pun lagi pak wah saya udah hafal lah udah hafal kemarin juga banyak begitu dibawa kesini setelah udah selesai makan minta diantar pulang lagi ke rumahnya jadi perahu itu pulak-paling cuma ngantar datang makasih ada yang di tempat ini saya naik mukanya kan ketemu apa? dia lagi dorong gerobak perahu cari duit masak naik lagi dapet baju lagi jadinya akal-akalan pemacin di air crew akal-akalan jadinya ada juga kan yang kasih makanan kita lempar kan jatuh dia terima makanan dia serahkan gak bisa makan dibuang juga kan basi ada juga yang kasih super misi aja dikumpulin aku aja dikumpulin orang lewat kan lemparin terus jadi simpen baik udahlah kayak gitu kita cuekin aja kecuali sakit jadi kita siapin perahu karet kalau sampai penutup emergency kita jemput kita kayak pantai mucara juga baik saya tarik kapal disukan bolak-balik orang belanja ada yang jalan-jalan lagi masuk pergi lihat jadi bukan pengungsi lagi mau-tau situasi kan wisata kapal gratis wisata ini disakta loh kita punya alamin saya udah disini 28 tahun 29 tahun banjir itu udah dari blok 5 kita bikin pompa blok 8 bikin pompa watak-watak masalah ketahuan karakternya sudah bisa udah tau jiwanya gaya sumbangan sumbangan juga sama biar orang kaya kalau gak masuk koran gak ada yang mau nyumbang patungan bikin jalan bikin asfalt banyak yang gak mau kan iya makanya jadi jalannya kelompang-kelompang semua jadi kalau keluar duit ada masuk koran di restoran apa mau sumbang gak iya supaya orang lihat banyak mojo gitu iya iya sumbang diem-diam gak mau pak gak masuk koran waaah ini udah hafal aku mau cek ini doma sakit pulit kita lagi eskavator lagi bersihin sampah maikut 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 gak berumum yang tidak mau sana tampung kalau muara baru surut ya balikin lagi ya pak jadi buika kondiasi sini dia kan nanti tiap hari dikasih tau telepon sana sama koma ronda kasih kesempatan tau gak ada lagi ya sudah pak selamat menikmati